Capítulo 23 Marx 1. Características generales Carlos Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818, y murió en Londres, en 1883, de familia judía. Perdió la fe desde el momento en que su padre se convirtió al protestantismo por motivos políticos y financieros. Su vida fue muy agitada, pues en cada ciudad a donde iba, como Obón, París, Bruselas, Londres, inmediatamente trataba de publicar sus escritos revolucionarios que ocasionaban el recelo de la autoridad civil y en no pocos casos la expulsión del país. Trabó estrecha amistad con Federico Engels, colaborador en muchas de sus obras. Las principales son El Capital, Manifiesto del Partido Comunista, Ideología Alemana, La Sagrada Familia y Escritos Económicos Filosóficos. El pensamiento de Marx está claramente influenciado por tres autores, Hegel, Feuerbach y Saint-Simon. De Hegel tomó el método dialéctico, pero aplicado a la materia y no al espíritu. De esta manera pretende poner sobre sus pies lo que estaba de cabeza en la filosofía hegeliana. De Feuerbach asimila el materialismo ateo, y por fin de Saint-Simon y Prudhomme recoge ideas en torno al socialismo. La doctrina de Marx es un materialismo dialéctico, y con ella, en la base, es como se han originado las revoluciones comunistas. Sin embargo, el comunismo ruso actual es una interpretación de aquel marxismo, asimilado a las teorías de Engels y pasado por el tamis de Lenin. ¿Es tema de serias discusiones si acaso el comunismo ruso ha sido del todo fiel al espíritu marxista? Las luchas entre China y Rusia atestiguan esas diferencias de interpretación. 2. El materialismo El punto de partida del materialismo marxista es la tajante pregunta. ¿Qué es primero, la materia o el espíritu? Engels analiza las dos respuestas posibles. Si se dice que el espíritu es primero y que la materia es producto del espíritu, tenemos la base de la filosofía idealista, como la de Hegel o como el cristianismo. Si se responde que la materia es lo primero y que el espíritu es un producto refinado de la materia, tenemos entonces la base del materialismo. La historia de la filosofía, dicen, es una lucha entre estas dos radicales posturas. Claro está que los marxistas no niegan el pensamiento, la cultura, la belleza y la inteligencia, pero todo lo espiritual es un derivado de la materia. En realidad el ser se reduce a materia. La materia es el ser objetivo, que existe independientemente de la conciencia, se capta por los sentidos y produce nuestros conocimientos. La conciencia y el pensamiento son calificados como inmateriales, pero en el fondo constituyen una propiedad y un producto de la materia. Esta reducción de todo el ser a la calidad de materia es la teoría monista del marxismo. Lo que sí debe rechazarse desde el principio, añaden, es la teoría idealista que postula la existencia de un espíritu puro, como Dios, que es el creador de todo cuanto existe, que es la materia. El materialismo se opone resueltamente a esa tesis y sentencia así. No es Dios quien ha creado a la materia, sino que es el cerebro humano o materia el que ha creado la idea de Dios. Aquí es necesario notar la posible confusión de dos tipos de idealismo, el ontológico y el gnociológico. El primero es el que describe el marxismo al rechazar un espíritu puro, creador de la materia. El idealismo gnociológico, por su parte, se opone al realismo, y es el que propone el ser en función del conocer, de acuerdo con la célebre fórmula de Berkeley, S. Est-Persipi. El marxismo rechaza los dos idealismos, pero una filosofía tomista no cae en el idealismo gnociológico, aun cuando pueda ser calificada como idealismo ontológico. Lo contrario al idealismo gnociológico es el realismo, y aquí se incluye tanto al marxismo como al tomismo. Lo contrario al idealismo ontológico es el materialismo, y aquí ya no cabe el tomismo sino sólo el marxismo. Confróntese de Bress, Teoría del conocimiento del materialismo dialéctico. Página 19 y siguientes. Naturalmente el enfoque propio de los marxistas alrededor del materialismo es su aplicación a las cuestiones económicas. El materialismo es estudiado principalmente como una teoría que propone a las estructuras económicas o materiales como la base y la raíz de las superestructuras culturales e ideológicas, como la ciencia, la filosofía, la moral, la religión, la política y el arte. Una persona, una sociedad, una clase y una época poseen superestructuras que dependen fundamentalmente de las condiciones imperantes de producción económica o estructura. Una vez más, la estructura material es la que origina la superestructura ideológica. Los descontentos y revoluciones sociales dependen de la velocidad de evolución y desfasamiento de la estructura en relación con sus correspondientes superestructuras. También aquí es necesario notar como lo hace Mauditain en su Humanismo Integral, página 48, que es muy explicable el énfasis que Marx ha puesto en la causalidad material. Después de tanta exageración alrededor de la razón, del espíritu y de la idea, confrontese filosofías racionalistas e idealistas antecesoras de Marx en Alemania. El péndulo del pensamiento tiene que inclinarse por el otro extremo, la materia. En este momento cabe recordar el equilibrio de la filosofía tradicional, que por igual considera la necesidad de la causalidad formal y de la causalidad material. Del espíritu y de la materia, del alma y del cuerpo. 3. La dialéctica. La influencia de Hegel sobre Marx se deja ver sobre todo en el método dialéctico, que utiliza éste como ley fundamental del devenir de la materia. 4. El materialismo de Marx es diferente a los antiguos materialismos, porque éstos son estáticos y mecanicistas, y el de Marx es dinámico y evolutivo, es decir, considera la materia en continuo devenir. 5. Con su postura dialéctica, los marxistas pretenden oponerse a todas aquellas teorías metafísicas que habían considerado, según ellos decían, a la realidad de modo estático. 6. Las definiciones de esencia son fijas, y con eso matan lo más íntimo de la materia, que es el cambio. 7. En este punto rechazan la teoría de Parménides y de Platón como clásicos idealistas y metafísicos. 8. Sin embargo es extraño su silencio ante la doctrina del acto y la potencia, propia de la filosofía aristotélico-tomista, y con la cual justamente se explica el devenir. 9. Lejos, pues, de que la metafísica sea estática y a base de esencias fijas, claro está que sí explica el devenir, pero sin dejar de considerar algo inmutable en la realidad. 10. Nótese que el mismo ser, con todo lo inmutable que pudiera parecer, debe considerarse en su función de verbo, y allí está la fuente de toda acción y devenir. 11. La dialéctica es la ley del cambio de la realidad, y esta evolución tiene lugar de acuerdo con las tres etapas hegelianas, que son tesis, antítesis y síntesis. Una primera etapa de cualquier proceso evolutivo recibe el nombre de tesis, pero allí mismo está contenido un contrario, que poco después se manifiesta con mayor énfasis. Tenemos, pues, la antítesis. Enseguida, la lucha de esos dos contrarios provoca una tercera etapa, que es la síntesis o negación de la negación. La aplicación más importante de estas etapas dialécticas está en la interpretación del devenir histórico como una continua lucha de clases. La sociedad siempre ha tenido clases sociales en pugna. Según predomina una u otra, tenemos la tesis y la antítesis. La lucha armada acelera el proceso evolutivo y se logra la síntesis. El motor de la historia es la lucha de clases. Como puede notarse, a partir de aquí, la justificación de la revolución resulta sumamente fácil. En el manifiesto del Partido Comunista se impele a los proletarios a la revolución. Al fin y al cabo, lo único que pueden perder son sus cadenas. Los comunistas no tienen por qué guardar en cubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes a la perspectiva de una revolución comunistas. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. Último párrafo del manifiesto del Partido Comunista. El marxismo actual. Confróntese, Konstantinov, Politzer, etc. Explica la dialéctica en función de estas leyes. La primera es la ley del cambio. Todo está en continuo devenir, en constante proceso. No hay nada absolutamente estático, definitivo, sagrado. La segunda es la ley de la lucha de contrarios. Un ser siempre contiene su propio contrario, con el cual entra en oposición y lucha. La tercera es la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. Es decir, la evolución se realiza primeramente, de un modo gradual, en cantidad. Pero llega un momento en que salta la chispa, la revolución, por ejemplo, y se produce una situación de cualidad diferente a la anterior. Además del ejemplo sociológico acerca de la revolución, aducen el del agua en estado líquido, que se enfría lentamente, hasta que de pronto se convierte en hielo. Notes el relativismo que necesariamente tiene que incurrir esta doctrina evolucionista y las contradicciones que esto encierra. Si se toma en serio la ley del cambio universal, resulta que tampoco la verdad permanece la misma y está sujeta a la evolución. Lo cual significa que la ciencia nunca podría tomarse como un conjunto de leyes estables acerca de los cambios. De lo cual se deduciría que ni las mismas tesis marxistas podrían establecerse como definitivas. Lenin quiere atajar esta incongruencia y declara que solamente la ciencia posee verdades eternas y absolutas, con dos y dos son cuatro, no así la metafísica, con sus esencias inmutables. 4. La praxis Una muy correcta aplicación de la Aufwend-Hegeliana, que es el concepto estudiado en el capítulo anterior, es la teoría de la praxis marxista. Praxis es lo mismo que acción o práctica. Tal es la orientación final que tiene todo el pensamiento de Marx. No quedarse en la mera contemplación o la teoría. Tal actitud fue rechazada acremente en su famosa tesis 11 sobre Feuerbach. Esto es, los filósofos hasta ahora sólo han contemplado el mundo. Lo que se requiere es transformarlo. Esta actitud práctica es el resultado del proceso de Aufwend, que quiere superar y conservar la teoría filosófica. Y justamente la acción que quiere Marx es una acción guiada por la idea, lo cual significa que en esa actitud se conserva la teoría, pero en un plano superior, como es el hecho de llevarla a la práctica. Pero además la importancia de la praxis no termina aquí. Ha sido tan relevante su papel dentro de la mentalidad marxista que hasta se ha pretendido colocarla como criterio de verdad, de tal manera que una proposición es aceptada como verdadera cuando es sometida a la comprobación de la práctica. Se trata pues de una modalidad del empirismo y del pragmatismo. Es conveniente que, contra esta tesis de la praxis como criterio de verdad, se pueden repetir todas las críticas que se han hecho contra el pragmatismo. Confronte-se mi introducción a la lógica. Capítulo 35 Si bien es cierto que el éxito conocimiento B, el cual a su vez para ser verificado, requeriría otra experiencia práctica C. Y así, indefinidamente, el criterio último de verdad no es la praxis, sino la evidencia del objeto, sensible o intelectual. El marxismo pretende salvar al hombre de las alienaciones que sufre. Una alienación en general es lo mismo que una enajenación o supresión de algún aspecto de la personalidad humana. Alienus en latín significa ajeno. Uno de los ideales marxistas consiste, pues, en suprimir las alienaciones, es decir, lograr que el hombre viva de acuerdo con el nivel que le corresponde como hombre, sin las explotaciones, opresiones y tiranías a que ha sido sometido a lo largo de la historia. Entre estas alienaciones tiene su lugar importante la alienación religiosa, que, según el marxismo, consiste en la elaboración mental de la idea de Dios a partir de lo mejor que tiene el hombre, para luego hipostasiar dicha idea, es decir, conferir la existencia real y, enseguida, vivir sometido a la pseudo-legislación originada en tal Dios, cuya existencia se cree real y verdadera. En una palabra, la religión es una alienación porque el hombre que somete a leyes procedentes debe un ser quimérico. Entre religión y superstición no hay apenas diferencia. De esta manera se explica el marxismo la existencia de la religión, en congruencia con su propio ateísmo. No habiendo Dios, la religión es un producto de la actividad psíquica del hombre que, en resumidas cuentas, es denigrante para su personalidad. El hombre se vacía de sí mismo y adora y obedece al Dios creado por la proyección psíquica de dicha esencia. La miseria espiritual del mundo terminará cuando la religión desaparezca. Pero todavía hay más. La religión es el opio de los pueblos. Lo cual significa que, si se ha propagado tanto la religión y especialmente entre las clases trabajadoras, es debido al consuelo que suele proporcionarles en medio de sus penalidades, prometiéndoles una felicidad eterna en la otra vida, a cambio de resignación y mansedumbre en esta vida. El marxismo prosigue insistiendo en que no es extraño que el capitalista esté interesado en la propagación de tal religión entre sus obreros. De esta manera logra sus fines con mayor presteza, pues la explotación que ejerce sobre ellos no tiene así peligro de reaccionar en su contra. La religión es como un sedante que pacifica y logra hacer pasar el sufrimiento sin violencias ni reclamaciones. La religión es el opio de los pueblos. Pero en realidad concluyen esto es lo mismo que degradar al hombre. En lugar de tener sus ideales puestos firmemente sobre la tierra, lo engañan con la esperanza ilusoria de la otra vida. Es necesario, pues, quitar la alienación religiosa, lo mismo que la explotación económica. 6. Alienación económica. La propaganda comunista comienza generalmente delatando la explotación de que son objeto los trabajadores por parte de los capitalistas. Esa explotación por la cual el trabajador es menospreciado en sus derechos y obligado a vivir materialmente en un nivel infrahumano. Es la alienación económica. En la base de esta delación está toda una teoría sobre el valor económico. Según Marx, el precio de una mercancía está medido en función del trabajo humano allí plasmado. De acuerdo con las horas del trabajo socialmente requerido, para elaborar un artículo es como se debe fijar el precio del mismo. Ahora bien, el trabajador es el dueño natural de ese artículo que ha elaborado. Pero el sistema capitalista, el trabajador es quien no posee nada. Recibe un salario de hambre, quedando el producto en poder del empresario, quien lo vende con un precio que incluye una plusvalía o utilidad del capitalista, es decir, un salario no pagado. Mientras el trabajador queda confinado en la clase proletaria absolutamente inerme, sin derechos y sin energías para exigirlos, el capitalista por su parte se va enriqueciendo a velocidades cada vez mayores, vive en medio de lujos, viajes y derroches, y aún tiene que acumular y amasar sus ahorros en nuevas inversiones de capital. El origen del capital es, pues, el ahorro forzado que ha sufrido el trabajador. Por lo tanto, expropiar al capitalista no equivale a una usurpación de bienes, sino que es un acto de justicia, por el cual se le devuelve a los obreros el salario no pagado o plusvalía del capitalista. En consecuencia, las empresas, las fábricas y los capitales productivos, en general, deben quedar en manos del proletariado o de sus representantes como el Estado. Por ejemplo, a partir de aquí surge la famosa tesis de la propiedad colectiva de los bienes de producción con la consiguiente reprobación de la tesis de la propiedad privada de esos mismos bienes. 7. Comentario crítico En cada uno de los puntos anteriores podemos recoger un aspecto positivo y otro inaceptable. A. En cuanto al materialismo, ya quedó explicado, en letra menor, cómo es necesario aceptar la influencia y la importancia de la materia y de lo económico. Sin embargo, es absurdo reducir todo al ser a materia. Ese monismo queda incapacitado para explicar el conocimiento intelectual y lo más propiamente humano, como por ejemplo, el hecho de la comunicación interpersonal. b. La dialéctica, ya lo hemos visto, es una ley perfectamente aceptable. Recuérdese las anotaciones que al respecto se han hecho a propósito de la teoría del acto y la potencia de Santo Tomás y luego al comentario de Hegel. Lo que resulta contradictorio en el marxismo es esa fe en una divinidad subterránea que mueve toda la materia. Esa fe, en el mejor de los casos, tendría que aceptarse como una ley universal referente a todo el ser y por tanto de orden metafísico. c. También el tema de la praxis envuelve los dos aspectos. Lo positivo es la conveniencia de una actitud que tienda a la aplicación práctica y que no se contente con la contemplación teórica de las tesis filosóficas. Pero lo negativo consiste en la exageración de dicha tesis que llega a considerar la praxis como criterio de verdad. Confróntese los párrafos correspondientes en letra menor. d. En cuanto a Dios y la religión. Es un hecho que la práctica de la religión suele ser muy deficiente. Confróntese mi introducción a la ética. Capítulo 38 Muchos solamente la consideran como un consuelo o un refugio o una defensa contra los avances de la inteligencia. Confróntese más adelante la tesis de Bergson. Pero eso no es obstáculo para que la religión pueda ser practicada en un nivel superior dentro de una atmósfera de auténtica comunicación con Dios y de auténtica difusión de la caridad. Bergson hará ver con mucho acierto la distinción entre estos dos planos. Naturalmente para llegar a esa práctica es necesario luchar primero contra el ateísmo. Se puede decir en pocas palabras que el hombre no llega a negar el absoluto. Lo que niega es cierta idea de Dios que en muchos casos es una verdadera caricatura de lo que se defiende en una sana filosofía tomista. Confróntese el capítulo sobre Santo Tomás. E. Y por último es del todo laudable la intención de justicia social. Lo malo está en las exageraciones como el ambiente revolucionario lleno de rencor y de odio y sobre todo el rechazo del derecho de propiedad privada de los bienes productivos. Para defender este bastaría hacer alusión a la legitimidad del ahorro que en ciertos casos lograría aún la posesión de bienes productivos sin injusticia para nadie. Confróntese mi introducción a la ética. Capítulo 40. F. A manera de apéndice nótese que en cada punto se ha distinguido un aspecto positivo y su correspondiente aspecto negativo. ¿No es esto fiel a la dialéctica? ¿No sería necesario buscar por encima de la serie de tesis y de antítesis aquí contrapuestas una postura sintética que absorbiera las oposiciones? Ciertamente. Y ya mucho tiempo antes existía esa teoría. Tal es la doctrina atomista. Por igual nos habla de materia y de espíritu, del dinamismo y de lo inmutable, de la contemplación y de la acción, de la aspiración a Dios y la deficiencia humana o alienaciones, de la justicia y del amor y del pecado, de caridad y del odio entre hermanos. ¿Quién sabe si sea posible encontrar otra filosofía que integre de mejor manera los valores a que aspira todo hombre de buena voluntad? La verdad, el amor, la justicia y la libertad. Acerca de Marx puede ampliarse en las siguientes obras. Calves, El pensamiento de Carlos Marx, Editorial Taurus, Weather Leonard, La ideología soviética, Editorial Herder, Bochensky, El materialismo dialéctico, Editorial Rialp, Lev, de Marx a Jesucristo, Editorial, Sí, Lojle, From, Marx y su concepto del hombre, Fondo de Cultura Económica.